Amigos, una feliz noche para todos. Le presentamos esta entrega de Conexión Hípica con el reporte de lo acontecido hoy miércoles. Una jornada de intenso trabajo, de intenso movimiento. Hoy abrió la pista la Coco, la hermana de Nuremberg, que intentará extender su racha victoriosa. Lo hizo muy fácil, 400 metros a la meta, su registro 23-2, manteniendo óptimo estado. Una pareja del Stutt Aurora, una caballeriza que también presentó varios de esos ejemplares, buscando la condición física ideal. Afuera avanza Halo Prince, adentro Power Chris. Ambos ejemplares ya a reaparecer. En el caso de Power Chris en el césped, y Halo Prince buscará su debut. Es más rápida la que conduce Kevin Jurado, la alazana que se distancia con claridad, su registro 42 a la meta, 700 metros, parando 48-3, la media milla, mostrándose con ligereza. Payline, los últimos metros, un ejemplar que se prepara para ver acción en el Benavides contra los mejores fondistas del circuito. hizo su apronte rematando de subida a la meta 1.24 para los 1.300 metros, luego siguió en 1.36-2, esos 200 de subida culminando los 1.500 metros, exigido por Martín Chuan. Avanzamos con esta secuencia informativa, mucho movimiento a la mayoría de los ejemplares que se movieron en la mañana a cargo del preparador Juan Suárez Villarruel. También hizo lo propio Agustín Vázquez con varios de sus mejores ejemplares. Hablando de calidad, Gorán, que viene de ser cuarto en el último enfrentamiento de los reteros en la velocidad, Gorán, este crédito del Turmalina, posiblemente vea acción en el clásico velocidad, un caballo lleno de condiciones. Hoy fue ejercitado este castaño por Jesús Motaban, ven empleándose a un paso rápido 24 y fracción los primeros 400 metros, 36-2, su ejercicio global 1.100 metros a la meta, crono final 1-9, con remate de 12-2, su jinete controlándolo, relajándolo toda la ruta, y llegó con fuerza, llegó con disposición, así que estaremos atentos a lo que será su próxima actuación. Otro ejemplar que marcó una huella importante, ganador del Selectos, aún se mantiene invicto, este que corre para los colores del Soribel, el hijo de Gran Can Jong-Way, un caballo que le han dado todo el tiempo posible para recuperarse de una lesión en sus bajos, a nivel de un tendón. No obstante, viene poniéndose cada semana, hoy fue ejercitado por Martín Chuan, el jinete de sus éxitos, lo recordamos, ganando en su debut, debutó en el campo clásico, y allí mantuvo la cinda, llevándose el Selectos hace un par de temporadas. Este cara blanca, se desplazó el kilómetro, mil metros a la meta, observen su jinete, relajándolo, dosificando sus energías, sencillamente fue a rematar, y vaya que cumplió a cabalidad, cuarenta los primeros seiscientos metros, cincuenta y dos, la media milla, cincuenta y cuatro, corregimos los ochocientos metros, y uno seis, con remate de doce para el kilómetro, así que lo veremos correr en breve, un caballo de notable talento corredor. Unos siete u ocho prontes, es lo que registra hasta el momento, Esperia, la juvenil de las sedas del Paracas, esta hija de Cinde Tours, que alcanzó un debut, un estreno victorioso, y luego corrió contra las mejores, en los clásicos de su generación, figurando, siempre siendo protagonista, aunque en esta etapa, la Llego solamente se ha mostrado pareja, por tanto, Juan Suárez la lleva con calma, esperando que alcance, ese óptimo nivel, hoy fue ejercitada desde el fondo, cubriendo la distancia de mil seiscientos metros, estuvo bajo el mando, las órdenes de Rito Almanza, un ejemplar que venía muy cómoda, todo el camino, su apronte fue uno cuarenta y seis, con remate de trece, en esos doscientos decisivos, creemos que su entrenador, la está preparando para una condicional, no obstante, tampoco se descarta, que esta juvenil, vea acción contra las maduras, en el marco del clásico Kimba, en un par de semanas, en distancia de mil novecientos metros, sobre la pista de césped, así que, estaremos atentos, a lo que será, esta presentación, de una juvenil, de fuerzas, de las sedas, siempre clásicas, siempre ganadoras, del Estud Paracas. Denver, fue retirado, el reciente fin de semana, el caballo, por control veterinario, no obstante, hoy, miércoles, se movió, en un apronte, de mil trescientos metros, ratificando, que, se encuentra, bien, para ver acción, en breve, un caballo, que, ha corrido poco, apenas tres salidas, para, saldo de dos victorias, defendiendo, los colores, del Wall Street, esta semana, tendremos programación, reafirmamos, lo que, tiene previsto, Monterrico, para el espectáculo, el día viernes, habrá actividad, nueve competencias, el sábado, tendremos diez, se correrá el Bradot, como la carrera central, de la semana, el retorno de Novillero, entre otros ejemplares, midiendo fuerzas, en un recorrido, de mil setecientos metros, y el día lunes, tendremos, continuaremos, con el espectáculo, nueve competencias, en total, doce y treinta, será el inicio, de estas, tres jornadas previstas, retomamos, el ejercicio de Denver, mil trescientos metros, aquí lo vemos, ya siendo armado, por su jinete, Martín Chuan, su registro, uno veinticuatro, con remate, de doce y dos, parando, en uno treinta, tres, para los mil cuatrocientos metros, será escrito, seguramente en breve, y lo veremos en acción, en los venideros programas. Rimbaud, un juvenil, hará su estreno, este fin de semana, un caballo, de tres años, que venía siendo entrenado, por Luis Kimper, hubo algún movimiento, en los corrales, y ahora, está siendo listado, por Andrés Arredondo, es un hijo de Saudel, en música ligera, le hace honor, a esa línea de Pedigree, ya que, en sus respectivos aprontes, no ha deslucido, aquí lo vemos iniciar, cuatrocientos metros, su jinete, Mariano Arenas, lo fustiga, en par de oportunidades, el ejemplar, agarra el ritmo, venía en doce y uno, los primeros doscientos metros, pero, remató, llegó fuerte, a la meta, veintitrés dos, ayudó al partidor, así que, será animador, un contendiente de fuerza, en su carrera, de debut. Otro que, está en miras, de reaparecer, un norteamericano, que, en su mejor momento, demostró su madera, su potencial, fue ganador clásico, contra los mejores, fondistas, del circuito, ganándole, inclusive a caballos, de la categoría, de Barbón, se trata de Yaret, el hijo de Drossenmeyer, que corre, para los colores, del Sorivel, viene a reaparecer, entendemos que, sufrió, una lesión, en sus bajos, también del tendón, es por ello, que, han tenido, toda la calma, posible, para, regresarlo, en plan estelar, ya también, cuenta con, al menos, seis, siete aprontes, siempre, de menos a más, la semana pasada, ejercitó, mil cuatrocientos metros, en crono de uno, treinta y dos, y esta semana, siguió mejorando, aquí lo vemos, ya, abordando, la recta final, su ejercicio fue, mil trescientos metros, a la meta, con cien de subida, crono final, uno treinta y uno, a la meta, dejó registro, de uno veinticuatro, exigido, de a poco, por Martín Chuan, graduando sus fuerzas, y el caballo, ya, avisando, que, su regreso, estará, siendo, en, las próximas, reuniones, ya que, se observa, muy bien, de condiciones, Amir Beirut, incansable, este norteamericano, ganador, de un sinfín, de clásicos, más de, veintidós, veintitrés carreras, en total, cincuenta, presentaciones, no, para, de producir, este, hijo de, Modigliani, que, defiende, los intereses, de, el Estud Eden, de, Don Tony Maguat, hoy, fue recitado, por, Carlos Javier Herrera, posiblemente, la siguiente, sea, su última presentación, en Monterrico, ya que, será, enviado, a las, los azares, para cumplir, una nueva faceta, rol, de ese mental, aquí, lo vemos ya, ingresando, en la recta final, venía, literalmente, volando, en la pista, veinticuatro, treinta y seis, uno, los seiscientos metros, su, crono final, fue, uno, cero, cero, tres, para el kilómetro, como una centella, en esos doscientos decisivos, once, tres, así que, Amir Beirut, mantiene, fenomenal, estado físico, Tomen en cuenta, en una libreta, coloquen este nombre, Frank Stein, un juvenil, de la AREN, ya dio examen, y, asoma, destellos de calidad, este hijo de Faruchenko, treinta y cinco, tres, para seiscientos metros, con José Reyes, avanzamos, en esta secuencia, informativa, ya, marcamos, la presencia, de varios ejemplares, de el Estud Aurora, en una pareja, se presentó, después del break, nueve y veinte de la mañana, Evander Guerr, y Carmen Sandiego, Evander Guerr, con el aprendiz jurado, dominó de arranque, y Carmen Sandiego, una potranca, que intentará mejorar, en su siguiente compromiso, al igual que Evander Guerr, ambas, se desplazaron, setecientos metros, dominando, fácilmente, Evander Guerr, con ventaja, de dos cuerpos y medio, en cuarenta y uno, tres, para el recorrido, Kumari, de las sedas de el Pope, está que entrena, Juan Suárez Villarruel, una yegua, un tanto menuda, unos cuatrocientos cuarenta, cuatrocientos cincuenta kilogramos, pero, ya es ganadora, de dos condicionales, ha sabido responder, ganó en su estreno, y se espera, que con esta para, encuentre también, el camino, para seguir, produciendo, para sus intereses, la han probado, también, en la pista de césped, no ha deslucido, así que, estaremos atentos, mientras tanto, fue ejercitada, por Martín Chuan, un floreo, muy fácil, su jinete, parado, en la silla, sin llamarla a correr, mil cien metros a la meta, su registro, uno diez, tres, para el recorrido, remate de doce uno, siguió después de la meta, en uno diecisiete, tres, saldrá bien, ya que cuenta, con varios aprontes, cada vez mejor, esta que entrena, el líder, Juan Suárez Villarruel. Sagrario, hizo gala, de su estupendo momento, la ganadora, del clásico, Ciudad de Lima, contra los machos, hoy, inició su apronte, desde el poste, de los mil seiscientos metros, fue, un floreo, bastante fácil, iba, con Mariano Arenas, a una cuarta, quinta línea, y, sencillamente, fue a estirarse, a calentar los músculos, una yegua que, no necesita, la carta de presentación, ganadora de cuatro clásicos, tres de estos, contra los machos, destacando, desde, su, desde su etapa de juvenil, ganando, entre otros eventos, el Lux, y ahora, está, ya, reafirmando, que es una, que es una, que es una, fondista, excepcional, viene de vencer, a exidio, en el marco, del Ciudad de Lima, doblegándolo, en una, feroz, atropellada, colocándole, ventaja, así que, hoy, hizo su mantenimiento, para ver acción, en esta, anunciada, confrontación, o esa, revancha, contra, el ejemplar, del Doña Licha, será, en el Benavides, un grupo, tres, en dos, tres semanas, aproximadamente, hoy, lo observamos, con Mariano Arenas, venía, a entera comodidad, la milla, su crono, fue, uno, cuarenta y ocho, con remate, de doce, a la meta, así que, estaremos atentos, cómo se mantendrá, esta hija de Westot, en las próximas semanas, otro que, está, ya anunciando, su regreso, a corto plazo, Niner Conti, de las sedas, del Yeset, un caballo, ya, de seis años, pero, en su momento, corrió, las coronas, logró figuración, si mal no recordamos, figuró, en el derbi nacional, y, ahora, en su etapa, de Maduro, ha cumplido, en el Handicap, ganando, inclusive, varias competencias, de manera consecutiva, hoy, fue guiado, por Jesús Motaban, el venezolano, quien es, galopador habitual, para esta caballeriza, se desplazó, 900 metros, al disco, muy cómodo, todo el recorrido, toda la ruta, 57.3, fue su registro, para la distancia, Conexión Hípica, es su vitrina, informativa, todo lo que acontece, en la mañana de aprontes, el ejercicio, del pura sangre, es el reflejo fiel, de su estado, actual, y es por eso, que, para apostar, para hacer, el seguimiento, en las competencias, que programa, Monterrico, es una referencia, obligatoria, así que, lo invitamos, a que, siga, esa información, diariamente, a través de la pantalla, de Monterrico TV, ahora, proseguimos, con la información, Mohamed Ali, buscando, esa recuperación, viene, de las carreras, exigentes, en el campo clásico, hoy fue ejercitado, este hijo de Faruchenko, por, Carlos, Javier, Herrera, el caballo, trabajó en regla, 1100 metros, venía, corriendo fuerte, en parciales exigentes, 36, 2, los primeros 600 metros, o pronto, fue 1, 8, para la distancia, exigido, solamente parejo, en ese remate, 12, 4, a la meta. Estamos, en la recta final, de esta edición, de Conexión Hípica, con lo acontecido, en la mañana, de hoy miércoles, en la jornada de aprontes, uno de los ejemplares, que observamos, que pudimos cronometrarle, fue Twister Sister, la alazaneja de Cinde Tour, que corre, para los colores, del Aurora, generalmente, su campaña, ha estado, en el gras, no obstante, viene de correr bien, en la arena, figurando, en la cuarta posición, hoy estuvo, bajo el rigor, del aprendiz, Kevin Jurado, hoy por hoy, el líder de la estadística, el aprendiz, cosechó, diecisiete triunfos, en el mes de enero, superando por una, a Martín Chuan, con Twister Sister, la trajo relajada, en pelo, la primera instancia, de su apronte, y luego fue exigida, cronometrando, para los mil trescientos metros, un crono, un tiempo global, de uno veintitrés, con remate, de doce cuatro, a la meta, solamente pareja, en su accionar, en esta ocasión, la caballada, de, Agustín Fébrez Cordero, su sestud, Agustín Gabriel, y Daniel Andrés, desde hace algunas semanas, están, bajo la tutela, de Agustín Vázquez, entre estos, un juvenil, que viene, mostrando disposición, rumbo a lo que será, su presentación, de debut, pura dinamita, hoy fue ejercitado, rematando de subida, cubriendo el kilómetro, en uno, tres y fracción, con José Reyes, quien lo exigió, en esa, en esa subida, y respondió, a cabalidad. Otra, de, Agustín Fébrez Cordero, la ganadora, norteamericana, de al menos, cuatro competencias, cartas de amor, loció rápida, treinta y cinco, uno, para seiscientos metros, en pelo, hasta aquí, la secuencia formativa, de Conexión Hípica, mañana jueves, traeremos, todo ese reportorio, para, intentar ganar, en la primera programación, nueve carreras, este viernes, a continuar, en sintonía, de Monterrico TV, una, feliz noche, para todos. de Monterrico TV,